Hola, bienvenidos Algo de la música, disco recuerdo que queremos proyectar el día de hoy para todos ustedes A la manera y al estilo inconfundible, sonido Super Charlie Venga, vamos a bailar el segundo tema Algo de la música que queremos proyectar hoy Escúchala, guáinala, disfrútala Disco recuerdo, disco recuerdo Porque recordar, recordar es vivir Salud para la dimensión, para la nueva dimensión, órale Va subiendo la corriente, con chinchón Y si un día nacimos, un día moriremos Para el movimiento sonidero, jamás, jamás lo olvidaremos A través de una organización, con su magia Expresión sonidera, órale La casantana, la casantana, la casantana, la estepa Con loquita la bella, es un nuevo, famosísimo, estipo, la playa Y Karen, órale, sí posible con el Charlie, hoy, hoy con el Charlie, papá El pescado, con la luna El pescado, con la OGM El pescado, hoy es el 55 aniversario De la merced, la organización que sigue y sigue, así mi historia OGM Con loquita la bella, sí señor Saludos para Plister Plister Discoteca El pescado, hoy es el 5 de la OGM El pescado, hoy es el 5 de la OGM